Solo un suspiro pasará para encontrarte Entre cuantos sonidos que tanta vida va tropezando el corazón Solo un suspiro que nos lleve nostalgia Que nos lleve con sus alas aquel pasado Yo he venido con este amor Y tú te sientes que no dejé creer No dejaré que nadie vente para levantarme Esta vida contigo Amor que duele, amor que mata, amor que siente Que no encarga, que miente Desafriendo el destino Amor que brilla, amor que ama, amor que siente Este amor no hace poder Aunque tenga prohibido Que hable tan fuerte Solo un suspiro Que no se leen en tu alma Que no se leen en tu alma No se leen en tu alma No se leen en tu alma Que no se leen en tu alma Que no se leen en tu alma Amor que brilla, amor que ama, amor que siente Este amor no hace poder Que no se leen en tu alma Este amor no hace poder Yo he venido en tu alma Hay que ven, hay que aman Y quien quise Aquí no se leen en tu alma